desde aquí hasta allí pero veis la barrera como no pasa mira cuando viene para acá se abre en vez de pasar para acá se choca con la barrera energética y se abre increíble alucinante pero bueno ahí está el taladro dando caña el motor el motor por lo que veo es que han pillado la frecuencia o a la velocidad que vaya y calcula la frecuencia o algo así pero esto sí esto sí ha desbloqueado ya más o menos va desbloqueando eso de cuánto dura o a ver si consigue algo esto es lo que voy consiguiendo pero está transmutado a malo mira esto bueno aquello bueno pero esa parte de ahí está transmutado a malo porque las antenas de ahí es lo que hacen esto por ahí ha pasado un bicharraco de esos de los que cortan el pie bueno algo algo no me había acordado lo tengo que poner bien una más chica ¿sabes? porque si no se cae para los lados mira a ver encima de morón nada más todo esto está destrozadísimo pero encima de morón voy a apuntar se me ha caído encima de la cabeza a mí va a abrir la cabeza mira con un dedo con un dedo el tripo de guerra ¿sabes? hay efectos bastante efectos ¿sabes? está muy interferido pero pero bueno por lo menos hay no se ven ni los rayones esto a ver lo están arrastrando para el norte entonces para el norte vale vamos vamos a hacer un pequeño movimiento ahora bueno veis ¿no? como lo que se crea por aquí lo arrastran para allá o lo arrastran para allá o lo arrastran para acá a ver siempre es igual casi siempre es igual o entra por aquí o o se crea aquí y ya empieza a subir para arriba me he colado yo ¿no? aquí esperate vamos a ver ¿qué es lo que pasa? centrales térmicas seguro igual que aquí vamos a ponerlo a 6 horas ahí venga esperate a ver lo vamos a centrar un poquito mejor a ver si me deja acercarlo una chispa un poquito menos ahí va vamos a darle le doy no dejo que cargue ahí va mira como engorda todo y eso que está la interferometría está aquí a tope a ver y esto fijaros ¿veis como sale? centrales térmicas ¿para qué? tiran humedad y entonces la tierra deja de crear humedad ¿veis como se elimina esta de aquí arriba? ¿veis? ¿cómo se elimina? al salir esta y lo mismo pasará por aquí esta se extiende bien esta se extiende bien son dos o tres centrales venga vamos allá dios mío la interferometría ¿eh? ¿desde aquí las empiezan o desde aquí abajo? ¿desde aquí? desde esta isla a lo mejor entre esta isla y algo aquí y mira los rayones bueno por lo menos algo es algo no ha lloviado ni va a llover pero bueno algo es algo lo importante es que haya movimiento de humedad que se vea la humedad y no que tengamos el cuadrado este aquí así por dios que está aquí ya marcado pero menos marcado y más redondeado porque todavía hay partes buenas por aquí bueno ahí está eso